¡Suscríbete al canal! 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 y lo agregaremos a un café ya sea un es café o sea un café colado vamos a seguirlo revolviendo y hasta que hierva nuestro funken spice latte bajo en calorías o nuestro café de calabaza del día de los muertos que en realidad es eso disculpen mi espalda y chicas ya ven que yo aquí uno que agarra esta costumbre no pues vamos a seguir revolviendo nuestro café el día de los muertos bien comadres ya está hirviendo vamos a apagarlo este puede vendir para tres o dos personas bien ya está hirviendo mucho cuidado si hay niños vean las burbujitas bellas y huele wow comadre huele súper rico este café de calabaza del día de los muertos una tradición hermosa nosotros nos reímos de la muerte no hay que tenerle miedo de lo más seguro verdad pero nos da miedo bien vamos ahora yo lo que hice con más como les digo puede ser un tipo nescafé pero yo lo hice con un café colado entonces vamos agregado bien comadres le puse así poquita y otra le voy a hacer a mi esposo para que lo pruebe este cafecito vamos a agregarle y le voy a agregar aquí espero no quemarme comadres nos refigen en la wow comadres esto huele delicioso este café de calabaza del día de muertos en esta tacita así bonita vean déjame irte una cucharita vamos a revolverlo déjame poner aquí esto y quiero para que vean alcanza para dos personas pero obvio vamos a acomodarlo todo bonito para que se vea así justo del día de los muertos déjenme probarlo eh mmm sabe delicioso comadres bien comadres de esta manera quedaría vean que bonito el color vamos ahora a adornarlo a darle esta presentación vamos a ponerles de esta cremita y vamos a ponerle especias de calabaza hay que agregarle poquita recuerden que en las dietas de bajas en si se puede de hecho hay una que es low fat pero esa no la he podido encontrar aquí en texas me la vendía en el está en versión grande y aquí es imposible encontrarla vean que delicia comadres y quedaría así perfecto para este día de los muertos este cafecito rico de calabaza vean que bonita la catrina y perfecto para este día vamos a quitar esto y vamos a ahorita probarlo tomar la foto darle el punto bueno y al hombre le hice pero como no tiene taza de calabarita pues ahí se lo voy a poner en otra ok comadres las invito a los demás colaborativos de mis colegas de mis comadres este ellas van a hacer excelentes trabajos como siempre de decoración maquillaje recetas de comida pues las invito yo las quise hacer este cafecito de calabaza del día de muertos nos vemos muy pronto gracias Angie preciosa por invitarme a este hermoso colaborativo del día de los muertos bien comadres y compadres les agradezco mucho que se hayan quedado así a ver mi video ya teníamos un buen rato no comadres y compadres que pues no hacíamos un video más formalón más acá ahorita que hubo tiempo gracias a Dios que a veces no lo hay aquí en mi set yo aún sigo extrañando mi escritorio porque aquí entre tantos libros no se ve tan limpio no se ve tan frego no no he podido encontrar los comadres no he podido encontrar este escritorio en IKEA error tonto que se me olvidó error de que no sé qué pasó el hombre dijo luego que lleguemos te compro uno nuevo y pues ahorita de hecho está fuera de ni siquiera está según esto la empresa te va a avisar ya que llegue no he podido encontrar ni un usado o sea ya casi les hablaba a los que compraron la casa miente pues oigan disculpen pero se me olvidó el escritorio no pero pues ya ni modo también se me olvidó el peinador que tenía de ahí y otros mueblecillos que hijos pues ni modo no miren yo hablando del colaborativo y bajo y otro lado sí pues aquí traté de ponerle estas calaveritas no se ven otras que están no se ve la que está por acá pero bien comadres y compadres les agradezco mucho el estar aquí el haber terminado de ver el video este síganme en redes sociales síganme en Instagram en Facebook ahí estaremos pues más cerca no como han estado comadres y compadres esperemos pues que tengan muy bonito día de muerto su pancito a romper la dieta ni modo no comadres yo dando consejos y miren mi tacita fíjense que esta tacita la encontré en Galop en Galop Nuevo México Galop ay no me acuerdo el lugar en Nuevo México en un Cracker Bell yo ya iba de regreso a Texas eso es lo que extraño mis largos viajes que hacíamos antes pero que si eran muy largos y ahí nos deteníamos en Nuevo México ya llegué y me encontré esta tacita la mejor todavía me encontró unos aleros del día de los muertos en ese restaurante ahorita con lo de esto no he podido ir con el los acontecimientos 2020 pues no hemos podido ir a a ese restaurante porque es una tiendita muy bonita y venden cositas bonitas también pues nos vemos muy pronto Dios me los bendiga y mil gracias a mi comadre hermosa mi Angie Bueno por haberme invitado a este colaborativo y a las demás preciosidades de Martín Spiro de Kitty Cantú Dani Cantú y Saris Mekat son excelentes colegas con mucho talento dignas de admiración y las las estimo un montón de que en estos en estos meses hemos hecho algunos proyectitos juntas con mucho profesionalismo y lo hacen oh my god yo a veces me quedo que excelente trabajo yo me quedo ay que jeje pon salió lo mío o no son excelentes youtubers mis respetos porque hacen excelentes trabajos y colaborativos se los agradezco mucho con más y compadres y nos vemos muy pronto y pues acá acá en mí en mi set pero que también comparto con mi niña su cuarto de juegos pero pues si se extrañaba no y andaba ya siendo en otras partes de hecho pues una parte está en la cocina nos vemos bye